Hola a todos, vamos con la segunda parte de nuestro barco pirata en metal 3D. Si os acordáis, estábamos en este punto. Siguiendo las instrucciones, en el paso siguiente nos tocaría montar el otro balcón. ¡Vamos a ello! En cuanto se pueda organizar una barbacoa, me voy a pasar el día al sol como los caracoles. ¿Como los caracoles? ¿Tú has visto muchos caracoles en agosto paseando al sol? ¡Ostras! Pues ahora que lo dices igual es un mal ejemplo. ¿Y de dónde habré sacado yo eso? ¿Encargó el treubaña? ¿Dicen algo del sol? ¡Ay, ahora lo sé! ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que se queda sin ideas porque las aturde con estos ruidos. ¡Ahora lo sé! ¡Felicidad! ¡Ahora lo sé! ¡Ahora lo sé! ¡Ahora lo sé! Born to be one Born to be one Grúmetes, a este barco le faltan unas velas. Vamos a ponérselas. Para colocar las velas, primero tendremos que doblarlas. Yo tengo un hierrito para hacer este tipo de cosas. Podéis ayudaros de cualquier cosa un poco esférica. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de, barco viene, es de ver como vira y se previene, a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Bueno, ¿y cómo se acaba? ¿Muere alguien? Os tengo que contar algo que me pasó el otro día, como tenemos tiempo. Bueno, a mí me encanta, me encanta descubrir canciones. Soy una, ¿cómo se dice esto? Una melómana empedernida. Y en una de estas aplicaciones, ¿no? Que te recomiendan así música al azar, pues empezó a sonar una canción, así un poco curiosa, de un disco que se llama, esto es verídico, ¿eh? Lo podéis buscar. Atención, el disco se llama, ojete calor, así tal cual lo digo. Y la canción, que es de, de Ana Belén, se llama Gapimur, ¿no? Y, y la letra, pues es, es, es súper pegadita, en realidad. A mí me recuerda a la ilustre Gloria Fuertes, con todos mis respetos. Dice algo así. Bueno, como no la puedo poner, aquí hay que cantar. Cosas de los derechos de autor. Es algo así. Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa. Y me siento nueva como la nieve cuando nieva. Brutal. La letra es brutal. Y me siento entera como la blanca primavera. Poesía pura. Poesía pura. Eres como el río que va regando el amor mío. Gapimur. Y entonces, una vez ya te ha dejado seco, ¿no? Con la letra, de repente empieza a acelerar, ¿sabes? Es como decir lo mismo, pero rápido. Es una, es una cosa así. Eres el sol, coman, eres la espina cuando crece. Eres... Esto rollo que te pone nervioso. Brutal. Sí, sí, ojete calor, que lo sepáis. Ay, gracias Ana Belén por estas risas tan fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Viento en popa a toda vela! lo que se nos haya torcido lo enderezaremos un poco después ¿qué os parece? ¿le colgamos unos farolillos y algunos accesorios más? ya casi lo tenemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!